No tengo ninguna predilección por el pavo. Pero igual, yo siento una navidad rara sin el pavo, la vez. ¿Sí? ¿Tú sí? Sí. Soy muy tradicional para eso. No, mi pavo, por ejemplo, después del pavo come panetón con chocolate. ¿Después come pavo? ¡Así, hombre! En Arequipa son así. Se comen chancho y ahí se lo bajan con una cremolá de mango. A la una en la mañana. Claro. Y con cocadas. No, pero, 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 en Arequipa... Apararse, apararse. O sea, si está haciendo frío, pues, definitivamente. Aquí estamos como Alaska. ¿Como Alaska? Como Alaska y dinarama. ¡Listo! ¿Hay deporte por estos días? ¿Están navideños? Papá Noel está recorriendo el mundo, ¿no? Pero no, hay deporte, hay deporte. Hoy día ocurrió un rumor. ¿Ya? Muy fuerte sobre que Marcarián había renunciado a la selección. No, no te creo. Uy, que se vino un chongo. Claro. Un destape. Claro. Lo hizo Philly Batter. Philly Batter dijo que Marcarián había renunciado a la selección. ¡Maya! Entonces... Pero no es 28 de diciembre, no es día de los inocentes. Absolutamente. Entonces dijo que había renunciado tres semanas antes. ¿Ya? O sea, patinó con la información. Bueno, supuestamente sí, porque la federación salió a decir que no. Ya. Que no pasaba nada, que estaba todo bien con Marcarián. Ah, bueno, ahora eso de poner paños fríos también es muy típica. O sea, de repente sí. Ojalá que no. Cuando regrese Marcarián sabremos si realmente es verdad o no, ¿no? Ah, se iba a pasar fiestas a su país. Sí, pero ha estado, mira, ha estado en la final de Auris contra Alianza Lima. Claro, bueno. Así pues... Si el tipo realmente quiere renunciar... No estaría, pues. No estaría, se agorda, ¿no? No estaría viendo nada. Ah, digo... Qué miedo esa noticia de forma, ¿no? Sí, la dieron, corrió por todas las redes sociales, estuvo en Twitter mucho, ¿no? Y la gente decía, no, ¿qué pasó? La gente estaba asustada. Después, otra noticia. Perú terminó en el ranking número 35, en el ranking mundial de la FIFA, bien. Estábamos en qué puesto. Estábamos antes en el... En el... Bueno, así haces, si hablas de un año atrás... El último, en la última publicación del ranking. Estábamos 70, creo. ¿70? Bueno, lo peor ha sido 70, ¿no? 35 puestos adelante, chévere, ¿no? Si fuimos jorando con Marcarián, se fue a la Copa América. ¿Qué significa el productor? Lo mismo de siempre. Bueno, hoy día escuché al gran Álvarez Rodríguez decir, uno sale del aire cuando el conductor lo decide. ¿Escuchó? Es bastante retador ese comentario. ¿Escuchó a la gente de la productora? Se sale y se corta... Se va a apagar el micrófono y nos vamos a cantar. Y el otro día está... Esa es la productora o la hermana la productora una chivola, bro. No, no hay problema. Bueno, y el último tema... Se le perdonan a todos ustedes a hacer Beckham. Beckham, Chile, Beckham, 800,000. De cantines en vez de chupar. Ocho. Vaya Juan, al parecer, en el millán, para 800,000 euros o dólares. Euros, 800,000. Pero ya el tío está de bajada, también, bueno. 800,000, ¿le va por mes? ¿Qué raro cuándo es? Ese más que un montón, ¿no? Eso es como diría, como dice el amigo... No lo voy a decir ahora, Tati Yanqui. Eso es más que demasiado. Más que demasiado. Nosotros no contamos el dinero, nosotros lo pesamos. Listo, es por... Nada más, amigos, recuerden... Chiste, chiste. No, realmente recuerden que la información deportiva llegó ahora hasta Samsung. Vive toda la pasión del fútbol rumbo a las eliminatorias del Mundial de la Cielo de 2014. Papá Noel, los renos, Adolfo, y el chino ya tiene su Samsung. Ah, qué chévere, gracias. Me encantaría que me traiga Papá Noel, por encargo de nuestros amigos de Samsung, tanto para el chino, para Wolfo, que les son un S2, ¿no? Un teléfono, un Samsung Galaxy S2. Bueno, ayer les conté un chiste, ¿te acuerdas? Del tipo que va a la selva, ¿no? Ese tipo que se cae del bote. Ya, claro, claro. Oye, el mismo francés, ¿a dónde le pasa? Sí, se va ahora a la África. Sí, sí, estaba por el Congo, ¿no? Y de repente estaba con un guía, ¿no? Estaba con un San Borja, ¿no? Que iba guiando por acá, buena. Entonces estaban, se habían caminado, caminando, y de repente se aparece un tigre. ¡Aaah! ¿No? Y sale corriendo el francés, ¿no? Y dice, y primero, pero de repente ve que lo pasa, lo pasa el africano. Y el francés le dice, ¡Espega! 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 Y dice, ¡No, no es una perra, es un tigre! Entonces estamos en un toque, te lo meto, por el estudio 92. Por ahí viene Pepe, ya vino el cuero. Déjalo que se ponga sus audífonos, cantemos. Y tiene todos sus audífonos enredados, eso es lo más divertido. Les contamos porque no lo ven, pues no quiere ponerse los audífonos, pero tiene enredado con el pasado. No sé, está bien. No sufras, Pepe, tranquilo. Por ahí viene Pepe. Tenemos 30 segundos para hablar. Respira, respira. Bueno, Pepe ya había contado hace tiempo su relación con los pavos, ¿no? Ahora va a decir qué come en Navidad, si le usan los pavos o no. ¿Y cómo va a ser? ¿Va a cenar con Vaneso? No sé, ¿puedes preguntar también al Facebook, al Twitter? Le va a morder el pescuezo al pavo. ¿Qué va a ser? El pescuezo es una de las partes más ricas del pavo. Creo que es la parte que tiene más azón, igual que la rabadilla, ¿no? Sí, como la alita también. Oh, no, pero es que en la alita se acumula... En la cañilla, la canilla. Con la cerca, la patita. La canilla. Ah, ya, claro, esa parte. Mira la cara de Eva, Eva quiere hacer la ambulancia. Ahora sí, ya. Pepe. Buenos días. Buenas tardes. Está como lo ver en la televisión, Pepe. ¿Qué tal chino? ¿Qué tal loco, qué tal loco? Oye, Pepe. Dime. ¿Tú eres pre-pavo, post-pavo o pavazo? ¿Pavo o eres un pavo el miércoles? Pre-pavo es antes, ¿no? Claro. ¿Ah? Pre-pavo es antes, ¿no? Pre es antes, pues. Pos y después. Yo soy un pre y un post. A ti te dicen remo, ¿no? ¿Un remo? Sí. Pavote. Pavote. No. Te dicen gishok. ¿Gishok? ¿Por qué? Semejante bobazo. No. Yo soy pre-posa. Tú eres pre-posa. Pre-posa. ¿Estás a favor de comer pavo o eres antipavo? Yo hace 10 años recién probé un pavo. Sí. 11 años. Pues tienes como 40 y hace 10 años has probado pavo. No, es que el pavo en tu cena navideña, ¿no? Pero yo antes comía pollito, este... Un año con mi gato. ¿Gato? Con mi gato en Navidad. O sea, hay un gato en la mesa. Mira la cara de Romina y yo por qué la nombro Romina, porque Romina es pro-gato. No, pero es que... Romina tiene una fundación que se llama Pro-Gato. Pero, ¿sí? Pero, mira... ¿Cómo más ha decidido delante Romina que has comido gato? Te va a matar. Lo bueno de que en Navidad comimos un gato se amé, porque era una fecha especial. Ay, ya. O sea, raza fina. Raza fina se amé. Oye, Pepe, ¿por qué llegaste a comer pavo recién hace 11 años? ¿A qué se debía? ¿Era un tema de qué? Creo que era un poco... Lo que pasa es que en mi casa normalmente hacíamos pollo, normalmente. ¿Pollo? Ya, claro. Lo que pasa es que en mi casa éramos cuatro. ¿Cuatro qué? ¿Gatos? Cuatro personas. Cuatro pavos. Imagínate un tremendo pavo. Ah, bueno. No, no corremos. Iba a durar hasta por lo menos una vez de carnaval. Pero un pavo de 10, 9, 8 kilos entre cuatro personas es un buen banquete. Sí, pues... Normalmente le sirve para los otros almuerzos y desayunos. Lo que pasa es que mi viejo nos echaba a dormir temprano a las 8 de la noche, ¿no? ¿No querías cenar a tu hijo? Nos hacía lustrar el zapato y... ¿Qué pero...? ¿En Navidad? Sí. ¿Y para qué te hacen ustedes zapatos? Para poner ahí nuestra libreta de buenas notas y que nos den un regalo de Papá Noel, güey. Bueno, es la tradición de tu señor padre. Sí, y nos echaba a dormir a las 8 o 9 de la noche y no comíamos nada. Y cuando probaste el pavo por primera vez... ¿A qué te supo? Yo le sentía como especie como a pato, así. Como a pato. Como a pato. Bueno, por lo de Valencia, estás acostumbrado a comer pato. Como a pato, pero lo que pasa es que el pavo es... Qué fuerte. Es muy seco. Sobre todo en la parte del pecho, ¿no? Es muy seco, es muy seco. Y... Es muy seco. Lo que me gusta más es... El pavo me gusta más al estilo criollito. Criollo. Ahora, el chincha. Cuando se come pavo en Navidad. ¿Ya? ¿Ya los compran muertos o los matan, los dan de tomar, cómo es? No, yo me los como muertos. No, o sea, a lo que me refiero es... ¿Lo matas o tú tienes que matar el pavo o ya lo compran ya? Ah, no, no. Ya es congelado. Congelado. Ya está ya. Sí. Con congelado. ¿Cómo cocinan el pavo en tu casa? Normalmente ponemos en una... Juntamos dos o tres adobes y ponemos un... ¿Por qué es comer pavo grande? ¿Me comen barro o qué cocinan? ¡No, no! ¿Lo hornean o lo incendian? No, no. Lo ponemos en una olla como para hacer la carapulca. Ah, entonces, a ver carapulca. Bueno, es una cosa, un pavo medio raro, ¿no? Sí, sí. Pavo a la olla, es. Más o menos. Pero lo ponemos a descongelar un par de horas para que saca todo el hielo, bueno, porque más es hielo lo que tienes. A descongelar. Claro, lo descongelas. Después ahí lo hagas bien, bien, chévere, le sacas toda la... Y ahí lo haces el almacenado, el almacenado. El relleno. ¿Y con qué acompañan el pavo en la cena navideña chinchana? Bueno, el pavo solito, va solito, ¿no? Va solito. No le invitan, va solo. Va solo. Y toca la puerta y... Tómame, me dice. Va solo. Estás realmente loco, pero... No te vayas, Pepe, porque eres realmente útil en el programa. ¿Vale? 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 Y no se había ido, no se había ido, ¿ah? Lo han dejado en toda nueva cabina. Jonathan, ¿llegaste a concluir tu... tu... tu quema del pavo? ¿Vale? ¿Vale? Sí, Pepe, tamaleado, Ereo, me mandas una panadería de pituco, vos. Pero, o sea, el caso allí me atendió bien, Pepe. Sí. Hació buena gente, pero no me dijo cuánto estaba el pavo, o sea... O sea, quemarlo, Pepe, ¿no? Bueno, lo que tú quieres... Porque, o sea, hablando te quemo, habla, Pepe. Si no lo horneo, te quemo mi tique de pavo, Pepe. ¿Cuánto? ¿Cuánto me la doña? ¡Aunce kilos! ¡Aunce kilos! Sí, Pepe. ¡Ese le ha hecho, me lo he concibido, Pepe! Pero dice que tú has estado dando la vuelta por acá, por el edificio de RPP. ¡Ya me lo han canjeado por una entrada de calle 3, Pepe, pa' ir a ver a calle 13! Pero calle 3 ya tocó, ya, ya no vine a Perú, ya. Ya fue eso, ya. Eso sí hace como un mes atrás. Ya cantó. Ya cantó, pues. ¡Ticuchis! Y tocaron como... ¡No, me he estafado, Pepe! Tocaron como a las 4 de la mañana. ¡Ah! ¿Qué? Cambiaste ya tu pavo por el... ¡Claro, Pepe! Ahí es la... Pero igual lo voy a recuperar, porque ya lo tengo centrado a la NUM, Pepe. Lo voy a prestar, Pepe. Claro, para que me devuelvan mi pavo, Pepe. Si no, ¿qué le voy a rellenar a la Stephanie, mi viejita, Pepe? Hace un rato... No, la Stephanie quiere así que le reban el pavo. ¿Cómo le vas a rebanar el pavo? Sí, Pepe. Le voy a así llevar su regalo, naleno, Pepe.